Son tuyos los despertares, pequeña, tuyos y de nadie. Haz con ellos lo que quieras, aquí empieza el olvido, supongo que lo sabes. Sal ahora abriendo en mitad la sal, vamos, marcha, deshazme. Larga mi luz a sigilo, reconstruye un buen adiós, desmigaja el parnaso, tuya es la mañana. Deja atrás el aceite despertar si no te va, yo ya soy anoche. Fuimos patio andaluz y gentes del mundo, primera quesud incluso. Llévate contigo el sol, niña fronteriza, llévame contigo el aire. La leve tranquilidad que te lanzo, este lento amarillear que aún flota pausa. La realidad que prefiero y que nunca le faltaría poesía en nuestra casa. Son tuyos los pensamientos, tuyos los bulevares. El sabor mezclado a vacío y té de la bienvenida removiéndose en el cazo. Ralentiza un último vistazo, es tú y yo el fondo de las cosas. Vayas a donde vayas, te dejo matarme.